...importantes, relevantes y bueno, especiales de Twitter. En esta ocasión, como estamos en época de Halloween y estamos hablando de un programa de alguna cosita que da miedo, vamos a hablar de las videos más tenebrosas de Twitter. Ya se verán por qué voy a presentarles esta vez la primera, la primera biografía de Twitter. Soy, seré y podré ser todo lo que puedas decir de mí, pero nunca querré ser ni llegaré a ser tal cual eres, te quise flores. Amar, básicamente amar, porque nunca entendimos a mi persona, amigo o amiga, te quise flores. Seguimos con la próxima. Este me gusta mucho, señores. Esta biografía me gusta mucho y me la encontré como muy especial. Subiografía es, trabajo con Romeo Santos, soy su chofer. Señores, lo que pasa es que yo quiero salir de los tres a los de Romeo, uno de ellos. Pero él es el chofer de Romeo. Así que muy importante, eso es mucho biografía. Seguimos con la próxima. Ok con Twitter. Ok con Twitter. Eso es, la biografía, amigo, quiere decir que tiene que profundizar y hablar de lo que es, de escribir un poco lo que es. Pero ok con Twitter. Ok con Twitter. Vamos con la próxima, por favor. Sentimiento, elegancia y maldad. Sentimiento, elegancia y maldad. Maldad, sí, porque él es una persona, él o ella, no sé, tiene un feeling. O sea, tiene sentimiento, tiene elegancia y tiene maldad. Sí. Está un combo, muy combo. Seguimos. De Santiago, señora, señora, no sé. La parada de todas esas ranas, no me aconferjo, soy como Dios mandó. Pero voy a hablar como si la H no fuera filenite, ¿sí no? Porque como ellos lo hacen, es verdad, mira. La parada de todas esas ranas, no me aconferjo, soy como Dios mandó. Acomferjo, yo le diciendo como no me aconferjo, ¿entiendes? Tatra, y todas esas ranas. Seguimos con la próxima. Soltera. Nadie en los controles. Sipática, alegre, amigable. Vivo mi lifer. Relax. Sí, sofocame con nadie. Seguimos con la próxima biografía. Romo, mucho romo. Ese es el futuro nuestro. Esa es la biografía, lo que describen esos señores. Romo, mucho romo. No más. Él no tiene manada que decir, esa es su vida, romo. Ok, tengo algún problema. Con nadie. Seguimos con la próxima biografía. Soy un experto haciendo stripper para todas las mujeres sexys. Soy tranquilo y delanvío. Él es un experto haciendo stripper. Los hombres son como un pedazo de varo. Hay que morderlo. ¡Morda, no, varo! Hay que morderlo. Hay que morderlo. Quiero decirles, esta es muy importante, porque ella descubrió cómo es que se tratan a los hombres. Los hombres son como un pedazo de varo. Hay que morderlo. Así que ya ustedes saben, chicos, que los hombres hay que morderlos para que ustedes viva su vida tranquila y en paz. Y en Halloween. Estas fueron las biografías más relevantes de esta semana en Twitter. Espero que ustedes la hayan disfrutado.